Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a Battlefield V. Vamos a continuar con la siguiente historia en Noruega. Alemania despliega 400.000 tropas de la Wetmarch para asegurar el frente del norte, con la intención de dominar a una población noruega de 3 millones de habitantes. Las escarpadas costas de Noruega están repletas de puertos de la Chris Marine y pistas de aterrizaje de la Luftwaffe. La población permanece bajo la atenta vigilancia de la James Tarpolijen. Se suspenden derechos, desaparecen personas. Todas las vidas se ven afectadas por la ocupación, pero la guerra aún está por decidir. Pues increíble este juego, de verdad, yo lo había jugado, obviamente no me dedicaba a esto, a grabar los juegos, pero lo había jugado anteriormente, hace un año aproximadamente, pero la verdad que la experiencia que estoy teniendo actualmente con Ray Tracing, con estos gráficos, es bestial, es brutal, de verdad, las pantallas, las cargas, todo, o sea, va excelentemente, teniendo en cuenta que tiene estas texturas, estos gráficos y esa fluidez, alcanzando hasta más de 150 FPS. La experiencia en YouTube la veréis con un máximo de 60 frames por segundo, pero la experiencia que estoy teniendo yo, de verdad, es una gozada. Mira estos gráficos, por favor, o sea, la luz. Es increíble. La luz. La música, las auroras boreales. La luz. No, 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 so bekas. Es un contacto con los monstruos en las escuelas. ¿Qué bonita? Desde hace tiempo, un grupo británico probó a hacer un reto. Es un tipo de técnico. El arma no lo ha hecho. El arma fue derrotada a la gente. Ahí. ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Sabes lo que el diseño de la construcción? ¿Qué produce? No necesito preguntarme sobre estas detalles. Necesito saber si hay más soldados en la calle. ¿No sabes o no? ¿No quieres saber? Yo le permito hablar conmigo. Si no, te seré enviado a Tyskland. Y la pregunta puede ser mucho más... ...unfíjante. En este lugar es un espacio para la guerra. El pueblo crece un monstruo. Aquí, en esta construcción, ¿entendiste? No sé exactamente a qué se refiere. Vale, pues vamos a esquiar. Qué guapada, eh. ¡Guau! Qué gozada de gráficos. Vale, ya les llamen la atención. ¡Guau! 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 Vale. Soy un poco manco. Manca, en este caso, parece ser. Soy una mujer. Mira cómo se ve esa luz, eh. De verdad, es una gozada. Mira el destello de las luces, por favor. Vamos a ir rapidito por aquí, por debajo del puente. A ver cómo se ven las vistas. Bonitas vistas, pero no queremos caer, iba a decir. Iba a decir que no queremos caer. ¿Pa' qué miro? ¿Pa' qué miro pa' abajo? Esa es mi pregunta. Bueno, ya sabéis que no paremos de liarla. Aquí no... Aquí se hacen experiencias de disfrutar del juego, no las mejores partidas que habéis visto, eh. Vale, ahora sí que lo hemos hecho bien, eh. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Muy bien. Vale, vamos a bajar por aquí. Esta vez sin guiarla. Sin guiarla, sin guiarla, sin guiarla, sin guiarla. Por debajo y sin caernos. Me gusta eso de que te puedas caer porque, uff, da una sensación de marido y todo. Mira las luces, por favor, cómo se ven. Es una gozada, eh. Mira la enfermedad ya que genera murlo. No digas como lo saccó, por favor. Guiarla hoto, todo es tu me ogni razón. whera, robacol. Vale, ya la hemos guiado, han dado la alarma, subimos arriba, no miramos atrás, nos siguen persiguiendo, pero como he dicho, no miramos atrás. Muy mal, muy mal, muy mal, vale, escóndete, escóndete, escóndete. En plan espía, en plan espía. Recogemos todo. Vale. Vale, creo que nos va a convenir más este arma. Vale. Mira ese fuego, por favor. Pero no te quemes. Vale, estos NPCs no tienen ningún peligro. Ningún tipo de peligro. Vale. Mi objetivo es por ahí. Vale. Intentar no caerme. No. 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 Corre, corre, corre Madre mía No, 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 no Madre mía, madre Se nos está liando mucho Vale, vamos a seguir por aquí Me da igual todo Vamos a seguir Tenemos que llegar a nuestro objetivo Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar a nuestro objetivo No, no, no Vale Aquí tenemos de todo Tenemos que llegar ahí Vale, vale, volvemos a la zona Vale, vale, vale Casi la liamos ahí Vale Vamos a ir a por esta gente Vale, nos dejamos de silencios Vale 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 Se acabó Vale 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 Me encanta esta fluidez Vale 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 Se la clavamos Le quitamos el arma Y aquí estoy yo Vale, señores y señoras dejamos el gameplay por aquí Vamos a continuar en un próximo vídeo Con la aventura de la madre y la hija La verdad que de momento me está gustando este ambiente Nos ha costado lo suyo Aunque he bajado la dificultad comparado con la primera parte de la serie La primera historia Para ir un poco más a saco Así que nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego